El dolor sufro yo, al desepartir, y amor hay ilusión Porque mi esperanza ya la va a morir, y mi corazón si es por ti muere feliz El dolor de un jardín, en mi corazón una relucción La vida sin ti nada es para ti, sin tu beso yo siento el morir Las horas más felices ya se acabaron, solo el dolor de mi amor Al perderte la vida mía, en mi todo acabó Yo no me pierdo, de tus besos, que volveré a tener Tus caricias de un beso, dentro de mi corazón El dolor de un jardín, en mi corazón una relucción El dolor de un jardín, en mi corazón una relucción Más estaba a mí, sin tu beso yo siento el morir ¡Gracias! ¡Gracias!